No. He puesto el modo silencio ahora. Hola a todos. Buenas tardes. Estefanía veo que se ha unido también. Se ha unido Estefanía también. Hola a todos. Esperamos un poquito. Y estamos desde la sede central de Martider. Aquí no las veis, pero tengo unas compañeras dándome su apoyo. Anda, tengo una compañera de Francia también. Y de Portugal. Qué gusto de veros, Gratiela. Muy bien. Tiziana. Hola, Estefanía. Voy a invitarte. Voy a invitarte. ¿Se escucha bien? Sí, se cortaba un poquito, pero bien, bien. Ahora ya te escuchamos bien. Muy bien. Oye, nos encantaba que estés con nosotros participando. y sé que teníais muchas dudas con el tema de las ampollas y sé que has estado hablando con tus clientas. Venga, cuéntanos un poquito. A ver, y así os vamos solucionando a todos. A ver, sí que es cierto que lancé la pregunta de qué dudas se tenía sobre las ampollas de Martider y un montón de gente me envió muchísimas dudas. Tenéis un montón de ampollas, que a veces sacáis ampollas nuevas y ya hay personas que se han liado un poco y no saben muy bien cuál es la ampolla ideal para su necesidad o para su tipo de piel. Y qué es, sobre todo, muy importante, qué es lo que diferencia las ampollas de Martider desde estas ampollas que pueden encontrar. Entonces, lo que queríamos primero, o sea, lo que yo quería primero es que nos contaras un poco de dónde viene Martider porque seguramente hay mucha gente que no sabe que el origen de Martider es muy cercano a la farmacia. Exacto. A ver, he visto a alguien que ponía que no escucho nada. No sé si es un problema de... se escucha perfectamente. Entonces, debe ser a alguna que no escuche bien, que salga y vuelva a entrar, porque a lo mejor es un problema de conexión. A ver, Martider, lo que yo creo que muchas personas saben y otras no, sí viene del mundo de la farmacia y, sobre todo, de la fórmula magistral. ¿De acuerdo? O sea, es algo que empezó la fórmula con el señor Martí, de ahí el nombre, que luego lo siguieron sus hijos. Y la clave estaba en que era un señor que... Y con ello buscando cómo cubrir las necesidades de cara al dermatólogo. Y así fue como nació la primera ampolla. Y fijaros, fue en el año 89, 1989. Creo que muchas no habían nacido. Yo sí, o lo puedo asegurar. Y nació esta ampolla. Esta ampolla nació para cubrir unas necesidades. Se hacían unos peelings muy agresivos y necesitaban recuperar la hidratación y la estructura de la piel. Y de ahí nacieron esta fórmula, que era de proteolicanos con vitamina C pura. Ahí estaba un poco la clave de esta fórmula, que es la que nos ha hecho crecer muchísimo. Pero voy a enseñarte algo que no conoces. A ver. Fijaros. Mira, voy a enseñarte una de las primeras cajas de Martider. Fijaros, ¿veis? Ponía proteolicanos. Eran cajas, en este caso, habían 10 ampollas. Había otra anterior, ¿eh? ¿Bien? ¿Se va oyendo bien? Bien. Esta caja, fijaros, ponía proteolicanos. Fijaros, fue la primera ampolla antiagin que apareció en el mercado. Claro, como ampolla antiagin no había nada. Y fíjate cómo nos atrevimos a hacer. Algo que realmente era difícil para los clientes, donde hemos generado una categoría diferente. Donde además era un producto realmente que hidrataba y reafirmaba. Porque además, fijaros que en la caja, ya en su inicio, ya ponía hidratante y reafirmante. Pero la diferencia estaba en los proteolicanos. Que muchas clientas no sabían, casi cuando tenían que pedir el producto era proteo. Y al final acababan diciendo, la de la caja B. Con los nombres ya sabemos que nos hacemos unos líos impresionantes. Exactamente. Pues aquí en esta caja, para que lo identifiquéis. Este proteolicano, que muchas veces se habla de la vitamina C. Y una de las claves importantes es los proteolicanos. Y este proteolicano sí era de origen animal en su inicio. Pero... Esto es una duda, perdona Marga que te interrumpa. Esto es una duda que tiene muchísima gente. Porque ya sabemos que Martier, bueno, Martier, es importante también decir que es una marca española que nace aquí. Esto es súper importante que lo reivindiquemos. Porque es una marca que hoy en día la podemos encontrar a nivel mundial. Pero que nace de nuestro país. Que está muy bien decirlo. Pero con referencia a lo que decías de los proteolicanos de origen animal. Como Martier lo encontramos en muchos países. Incluida China. Es más, hubo un boom de... Nosotros vimos mucho en la farmacia. Este boom que hubo de todos los chinos que venían a comprar las ampollas Martier como en masa a la farmacia. Fue una cosa espectacular. Entonces, a raíz de esto también, mucha gente tiene la duda de si Martiderm, al venderse en China, es una marca que experimenta en animales. No. A ver, es algo que en esto me pondría un poco seria. Porque fijaros, en Europa hay un reglamento. Nosotros lo fabricamos en España. Todo. En Barcelona. En la sede central. En Europa está prohibido testar con animales. Entonces, si en Europa ya está prohibido, no se pone en ninguna caja porque ya lo tenemos como algo asumido dentro del protocolo dentro de la cosmética. En China les llegan las cajas que nosotros fabricamos. Quiero decir, que ellos, no sé si... Que están cambiando su política. Antiguamente ellos, muchos de los productos sí los testaban con animales y precisamente y ahora con el problema de la pandemia, resulta que están cambiando precisamente esa legislación para no testear nada con animales. Quiere decir, que tengan la garantía que Martider no testea ningún producto en animales. Ninguno. Esto para que quede... Un poco el mensaje es, toda la fabricación viene de España, la mandáis a los diferentes países en los que comercializáis los productos. Luego, si en ese país con vuestro producto hacen algo, no es algo del laboratorio, es algo que se haga fuera del país. Sí, pero no, en realidad que sepas que no lo hacen. O sea, es como tú lo mandas a un país como China o Rusia, ellos lo que van a generar es la venta y la expansión del producto. Dudo, dudo mucho de que pierdan el tiempo en ir luego testando ese producto en animales. Saben el resultado. Otra cosa de lo que tenemos son todos los estudios clínicos que hay. Y entonces, que tengan la garantía de que no está testado y pensar que hace ya más de 30 años que estamos con muchas clientas, con muchos dermatólogos, utilizándolo, dando unos resultados excelentes. Eso es una firme garantía de la calidad de nuestros productos. Un poco a las ampollas, al formato ampolla, que nos acabas de contar que Martín fue el primer laboratorio en lanzar al mercado un cosmético en formato ampolla. Porque es verdad que nosotros en la farmacia sí estábamos un poco familiarizados con este formato, pero en medicamentos, no tanto en cosméticos. Sí que fue la verdad que bastante como arriesgado lanzar este formato porque a día de hoy todavía hay muchísima gente que no se apaña bien con este formato y que lo rechaza porque cree que es muy difícil de utilizar, muy difícil de abrirlo. Que, bueno, yo he visto cada cosa, las abren y las revientan en 200.000 pedazos. Entonces, la verdad es que fue bastante como arriesgado lanzarlas. ¿Por qué pensabais que el formato ampolla era tan interesante como para arriesgaros? Fijaros, en realidad estaba el secreto en la fórmula de la ampolla. Teníamos que proteger la estabilidad de la vitamina C. Entonces, para proteger esa estabilidad tenía que ser en ampolla y con un vidrio topacio, que se llama. Eso hacía que mantenía todas las propiedades intactas dentro de la ampolla. Ya sabéis que vosotros, ahora mismo a veces cuando hablamos de la vitamina C, tenemos en serum, tenemos en crema y es algo que la vitamina C puede ser, sobre todo la pura, es como muy inestable. Cada vez que abrimos un bote, el oxígeno puede oxidarla. De esta manera, fijaros, nosotros tenemos una ampolla, la utilizamos en dos veces o en el mismo día, puede utilizarse y ya sabemos que el resto está totalmente protegido. Por eso, nos atrevimos con este tipo de producto y el resultado está en que realmente, incluso antes de la pandemia, voy a decir, a nivel mundial. ¿Cómo? Repíteme lo último que se me ha cortado justo. Vendríamos dos ampollas cada segundo. ¡Qué barbaridad! Para que entendieras, o sea, sí que realmente, porque a veces en los productos buscamos comodidad, pero también las clientas somos muy exigentes y también buscamos resultados. Claro, en Martíder veíamos que nuestra piel mejoraba en hidratación, se tersaba, nos mejoraba a nivel de manchas. Entonces, claro, al obtener estos resultados, automáticamente lo que hace es fidelizar. Sí que es cierto que cada vez hemos ido mejorando. Primero, era venir lo que sería la muestra, con el dosificador, cómo abría, lo abríamos con una toalla, en algunos casos se había hecho mucho calor, pues podía explotar. Ahora resulta que en todas las cajas, fíjate. Calor y sin calor también. Sin calor también. Es decir, cosas que hemos ido sufriendo todos. Pero fijaros, hemos hecho el S-Open, que se llama, y yo para que lo vean, normalmente esto hay que hacerlo apoyado en una base, pero yo voy a hacerlo así, me voy a atrever, ¿vale? Fijaros, lo voy a apoyar en el dedo, ¿eh? Para que lo veáis bien. Y yo voy a hacer un pequeño toque, espero que salga bien. Vale. Pero tiene un poco de ojo. Yo he hecho clic, yo voy a coger la ampolla. Ha salido. Fijaros, ha quedado cortado, pongo el dosificador, giro, y fíjate, he tardado medio segundo. Quiere decir, en nada lo tenéis abierto, se aplica en la mano, una vez ya lo tienes aplicado, me lo trabajo y ya trabajo. Y hay muchas clientes también que me dicen que les sobra, a ver, media ampolla, esto es algo también magnífico, cara, cuello, escote y manos. La edad también se ve en las manos. Totalmente. Totalmente. Cuello, escote y si dan, da para hacer. La acción que vamos a hacer va a ser muy completa, muy completa. Vale, entonces ya que tenemos claro, yo creo que nos ha quedado todo claro, ¿por qué hicisteis esta apuesta? Por mantener la estabilidad del producto y por, al final, intentar que el producto mantuviese su eficacia durante todo el tiempo. Además, una cosa muy interesante también del formato ampolla es que no tienes que consumir el producto completo desde el momento en el que lo abres, que eso sí puede ocurrir con un serum o con una crema. En el momento en el que ya se abre, empieza como el tic-tac, la cuenta atrás. En una ampolla, tú tienes tu caja aquí, puedes abrir una ampolla que te dura dos días, pero el resto no tienes por qué consumirla realmente porque están perfectamente cerradas y conservadas. Claro, nosotros, una de las cosas que nos preguntan es si es de uso diario, sí. El tema de la deshidratación es de uso diario, es de uso diario. Entonces, es mejor porque vas viendo toda la mejoría en las pieles. Con lo cual, pero hay quien dice, bueno, pues mira, yo ahora utilizo esta semana, pero la semana que viene no, porque no me he acordado por diferentes opciones. O sea, sé que tengo mi ampollita allí, bien cerrada y guardando todas sus propiedades. Vale, pues ahora que tenemos nuestra ampollita con todas sus propiedades, vamos a centrarnos en los dos ingredientes principales que tenéis en las ampollas. Luego sabemos que, obviamente, los productos están completados con otro tipo de ingredientes, pero como dos pilares, la vitamina C y los proteoblicanos. Vamos a empezar como por los proteoblicanos, son muy vuestros, ahora hablamos, pero la vitamina C, cuéntanos porque ahora, obviamente, la vitamina C está súper de moda, todo el mundo quiere introducir la vitamina C en su rutina. Y una de las dudas fundamentales que existe con las de Martiderm es ¿qué tipo de vitamina C utilizáis? ¿Es la misma en todas las ampollas? Cuéntanos un poco si llevan vitamina C pura, cuéntanos. Sí, fijaros, nosotros en la base en la que son las ampollas, las originales, para entender, voy a hacer, es vitamina C pura, ¿vale? En las otras, que son más potentes, y al proteoblicano, es por la fórmula, también ha variado, tipo como la PhotoAge HA o la Skin Complete Advance, esta ya es una vitamina que llamamos CT, ¿vale? Que tiene una parte de vitamina C pura y otra que está en sales, que también penetra en profundidad, pero la concentración de vitamina C es la que marca en estos casos, en las dos que os he explicado, lleva un 15%, pero es vitamina CT. Vale. ¿Vale? Es un complejo que lo que hace es que la vitamina C, la refuerza, se oxide menos ella misma y la ayuda a penetrar todavía en capas más profundas. O sea, siempre vamos a ver. Las originales sabemos que tienen un 5% de vitamina C pura, que esto también es un dato importante, y cuando hablamos de las premiums, para un envejecimiento un poquito más avanzado quizás, aquí ya, ¿qué relación más o menos nos puedes decir? ¿Qué relación hay de vitamina C pura y de derivado o no? Sí, está casi en un 10% de vitamina C, ¿eh? Es bastante elevado. De vitamina C pura. Dependiendo de la fórmula, ¿vale? La clave y el secreto no es que muchas veces nos queramos decir qué tanto por ciento. Es un tema de protección de fórmulas, y quiero que lo entendáis. Está testeado, viendo el qué. Las vitaminas C, nosotros cuando decimos CT, es pura y combinada. O sea, para que veáis que siempre somos transparentes. El dato es, sobre todo, el resultado en un producto no está solamente en la cantidad de vitamina C, sino en el pH también que se formula. Normalmente, ya sabéis, cuanto más ácido, tú podrías... Hubo alguien que me preguntó, pero ¿podría utilizarse la vitamina C para el acné? Pues sí, sí que la dan. A nivel dermatológico la dan con unos pH muy bajos específicos, pero solo a nivel dermatológico, no a un nivel más cosmético. Y siempre está en un 3,5-4. Normalmente después, a veces podemos decir, bueno, es que tiene... Me lo voy a inventar, ¿eh? Un 25 de vitamina C, pero el pH está en un 6. Entonces, cada uno trabaja la fórmula a su manera. Las vitaminas C que nosotros las tenemos van a trabajar, van a hacer esta acción antioxidante, sobre todo que es la clave importante que más nos interesa, y ayudar, dan lógicamente luminosidad, y estimulan estas fibras de colágeno y lastina. Con lo cual, lo que sí que tenemos que tener claro es que el total en estas es un 15% de vitamina C. Pura está en esta concentración que te digo, y un 5% que suele ser más o menos. Me parece muy interesante un apunte que acabas de decir, porque ahora la tendencia del consumidor está yendo a, quiero saber el porcentaje de todo, porque esta tiene un 15% y esta otra también tiene un 15%, y por qué esta tiene este precio y esta otra tiene este precio. Y creo que es importante también que nosotros lancemos el mensaje, que la gente entienda que por mucho que tenga un 15% de vitamina C, la fórmula es fundamental, no solamente por la combinación de ingredientes que tenga, por el pH que está formulado, sino también por la capacidad de penetración del producto, que no siempre es el mismo, que esto es súper importante también. Exactamente, yo creo que eso es lo que tienen las consumidoras, lo que buscamos es productos que nos vayan a tratar lo que realmente nos preocupa, rugas, manchas, placidez, y nos dé esa, si encima nos mejora la textura, nos cubre todas las necesidades, en realidad es el producto, y en este caso para nosotros es la fórmula, y la fórmula tiene más ingredientes que solo vitamina C, la vitamina C creo que es esencial, estos antioxidantes son ideales para utilizarlos diariamente, y van a proporcionar algo más con la fórmula, y ahí obtenemos el resultado que queremos nosotros. Totalmente, yo me pregunto, ¿tenéis algo para el acné para las mujeres de 50 años? A ver, los de 50 años suelen ser algo hormonal, y si lo hay, no en ampollas, es de la línea Acneover, yo le contesto por de la línea Acneover, y sería para aplicarlo localmente donde fuera, y luego en el resto ya la acción antiagil con las ampollas correspondientes. Perfecto. Bueno, retomando un poco como los dos pilares principales de las ampollas, que es la vitamina C, ya creo que le hemos dado un buen repaso a la vitamina C, y vámonos a los proteoglicanos, que yo creo que todo el mundo que piensa en Martiderm, lo asocia de forma inmediata con el proteoglicano. Y también es verdad que ahora sí que antes solamente había proteoglicanos Martiderm, y ahora empiezas a ver como otras ofertas. ¿Qué es lo que hace tan interesante vuestro proteoglicano con respecto al resto de productos que podamos encontrar, o cuáles son las características de vuestro proteoglicano? A ver, la característica de nuestro proteoglicano es que es un fitoproteoglicano, ¿de acuerdo? No es un proteoglicano de origen animal, sino es un proteoglicano de origen vegetal. En realidad es un derivado de la soja, para personas que, para farmacéuticas, no es un fitoestrógeno, que se llama, sino es un arabino galactano. Este tiene es primo hermano, ¿vale? Este tipo de proteoglicanos del ácido hialurónico. Lo que van es a proporcionarnos agua, van a proporcionarnos hidratación, y nos van a dar esa estructura que necesita también nuestra piel. Con lo cual, mantenemos a raya nuestra hidratación y lo que va a dar, sobre todo, estructura. Y la vitamina C también va a ayudar a la estimulación de nuestros propios proteoglicanos. Y ya cuando nos hacen esta pregunta, o cuando nos dicen, porque también es algo que se dice, el proteoglicano no vale para absolutamente nada porque es muy grande y no tiene la capacidad de penetrar. ¿Qué podemos contestar en estos casos? Pero fíjate, yo voy a explicar algo y voy a hacer un ejemplo comparativo para que lo vean. ¿Sabéis que cuando, por ejemplo, hablamos del ácido hialurónico? El ácido hialurónico lo hay de alto y bajo peso molecular. Hay de diferentes pesos. Pues vendría a ser lo mismo. El de alto peso molecular, lo que nos da es una sensación de confort, de elasticidad, mejoramos la hidratación, pero en una capa como más superficial. ¿De acuerdo? Y el ácido hialurónico de bajo peso molecular penetra en capas más profundas. Y ahora os enseño. Resulta que nosotros tenemos el proteoglicano de las Originals, es de alto peso molecular. ¿De acuerdo? Es decir, su acción en superficie, aporta una hidratación muy inmediata, ese efecto de relleno muy inmediato. Exacto, confort, hidratación, elasticidad, ¿de acuerdo? En esta opción. Pero luego, claro, hicimos un proteoglicano que lo registramos, que lo llamamos Proteum 89, debido, le pusimos el 89 a cuando fue la primera ampolla. Y fijaros, ya en estas ampollas, en el Photo Edge y en el Ascine Complex, y menos mal que me caben todos en la mano, y en la eficiencia óptima, ya tenemos el Proteum 89 en diferentes. Y esto es como un proteoglicano, como un ácido hialurónico de bajo peso molecular. ¿Ten más efecto rellenador? Claro, ya no solamente es este efecto rellenador, sino que penetra en capas más profundas y mejora todavía más la estructura y la hidratación de nuestra piel. Entonces, quiero que quede claro, el proteoglicano es la clave del envejecimiento. O sea, la clave es mantener la hidratación, independientemente de si tienes más sebo o menos sebo. Pero podemos tener más sebo y ser una piel deshidratada o tener una piel seca y estar súper deshidratada. Mantener esto es el gran antiagin. Y Marcider, con estas ampollas, lo que hace es reequilibrar precisamente el gran antiagin o smart aging de nuestra piel. Ese equilibrio entre falta de agua y grasa. Esto es lo que hacen nuestros proteoglicanos. Y de hecho, la comparativa con el ácido hialurónico, porque se vuelve a hablar mucho del ácido hialurónico, pero tenéis algo que es muy potente realmente y que os va a ayudar realmente en la hidratación con una conjunción en los productos y en la fórmula. Lo que es súper curioso con esta equivalencia que has hecho con el ácido hialurónico es que a nadie le preocupa o a nadie le importa cuando un producto incluye en la fórmula ácido hialurónico de alto peso molecular. Al contrario, hasta se premia porque dices, sí, te va a dar este efecto de jugosidad o de plump inmediato que te va a hacer este relleno superficial que nos encanta y este efecto, al final, como que la gente lo busca realmente. Pero cuando ya le dicen un proteoglicano, yo creo que al final un poco el problema que hemos tenido es que esperábamos del proteoglicano que llegara hasta sitios donde realmente su función no está ahí. Si es que queremos que actúe en superficie con este efecto hidratante inmediato, con este efecto de relleno superficial. Entonces, al final, si lo vemos así como un ácido hialurónico de alto peso molecular, es que realmente está haciendo lo que tiene que hacer. Y una de las cosas que nos dicen muchísimo, y me dicen muchísimo en la farmacia, es, con las ampollas de Martier, desde el primer momento veo muchísima luminosidad y recibo como muchísima hidratación. Esto sí que es algo que yo creo que casi todo el mundo que ha probado estas ampollas lo dice. O sea, porque tenéis este efecto de efecto en superficie inmediato. Sí, exactamente. Quiero decir, pensar que este tipo de ampollas, yo que venía incluso de alta cosmética, no existía. Han tardado muchos años en que otras marcas vuelvan a hacer este tipo de productos. Y hoy por hoy estamos viendo que las que dan mejor resultados, sin menos especial, lógicamente, a cualquier otra marca, son las de Martider. ¿Qué significa? Que vamos a dar... Por eso hemos hecho... Hay tantas ampollas para cada una, para cada una, para la necesidad de la piel de nuestras clientas. Y además las podemos combinar con toda la tranquilidad. El esfuerzo que yo creo que ha hecho la marca en dar algo para cada una de nuestras clientas, creo que esto es... No muchas marcas lo hacen. Yo creo que esto... Creo que hay que agradecerlo porque casi todo nos satisface. Da igual que tengas 20 como 80. Este ha sido el gran éxito. Un poco. Íbamos a hacer una clasificación de las ampollas, pero como tenemos unas ampollas que son un poco diferentes, que son como las transformadoras, si te parece bien, dentro de las originales y dentro de las de Proteum, tenemos, como tú bien dices, diferentes productos que dan respuesta a diferentes tipos de piel o diferentes necesidades. Entonces, como estructura general, si queremos un efecto más hidratante o más de relleno superficial, nos quedaríamos en las originales, ¿no? En la verde, como las conocemos. La verde, la naranja y la roja. Y además voy ayudando a preguntas que me van haciendo. La caja verde, piel seca. La caja naranja, piel mixta. La caja roja, que sería el proteogliposón, para una piel sensible, ¿de acuerdo? Grasa o sensible, sería la piel roja, porque aquí no hay prácticamente vitamina C. Nos vamos al Photoash HA. Este voy a aclarar también una pregunta que veo que nos acaban de hacer, porque yo a la vez que hablo contigo lo voy leyendo. Aquí lo que hemos hecho ha sido poner ácido hialurónico, que además, este tipo de ácido hialurónico, claro, es hidrolizado, con lo cual, todavía penetra en capas más profundas. ¿Y por qué lo hemos puesto si ya tenemos un proteum? Pues porque en nuestra piel existe el ácido hialurónico, los proteolicanos, el colágeno y la elastina. Y lo que hemos querido es reforzar todas estas necesidades que tenemos en nuestra piel. O sea que, fíjate bien, esta ha sido el complemento, aparte, un efecto de reparador de los rayos ultravioleta. Y aquí, fíjate bien, hemos hecho un reparador increíble para todas estas ampollas. Y además, para todo tipo de pieles, para quien me lo está preguntando, todo tipo de pieles. Cuando ya... Todo tipo de pieles, pero quizás serían un poco más las pieles que quieran una prevención más potente frente al envejecimiento prematuro o que quieran un efecto antiedad o mejorar el aspecto de la edad un poco más potente que las originales. Claro, yo normalmente veo cuando... Siempre en farmacia también nos guiamos mucho por las texturas. A veces me dicen, yo quiero una textura más ligera, esta hidrata un poco más, pero es una textura que gusta a todos los tipos de piel. Cuando nos vamos a una seca, lógicamente, nos vamos más a estas dos. La que sería la original o la Skin Complete Advanced. Claro, lógicamente, esta está más en superficie, esta ya trabaja un 15% de vitamina C, lógicamente, tenemos el protium, es la más alta concentración que tenemos, y luego tenemos la vitamina liposomada y la vitamina D light, con lo cual, fijaros, esto yo creo que es un extra tener la vitamina D light porque no es vitamina D, lo que hace es que ayuda a absorber la vitamina D que necesita nuestra piel, que ya sabemos que estamos teniendo déficit, no os lo perdáis, en un país de sol estamos teniendo déficit de vitamina D, esto es algo que nos lo dicen, y esta ya sería más para una piel mucho más seca, ¿vale? normal, seca, sería la más adecuada, ¿vale? 5 ampollas de las 9 posicionadas, las 3 originales, verde, naranja y roja, que la naranja también tiene protección solar, es importante que también la gente lo pregunta, y luego tenemos la plateada y la negra, pero hay otra negra que lanzasteis hace mucho, que es un poquito diferente, ¿no? Claro, buscando las alternativas, ¿cuáles eran las necesidades que nos encontrábamos en nuestra vida, en nuestro quehacer diario? Claro, buscábamos lo que es la protección solar, pero claro, nos encontrábamos que hay otro tipo de radiaciones que están dañando nuestra piel, que son el wifi, la luz azul, el wifi está dañando nuestra piel, nuestro cerebro y todo, vamos, todo, todo, todo nos está dañando, pero fijaros que esto es algo, es el enemigo invisible, no nos damos cuenta, este estilo de vida nos obliga a trabajar, lógicamente, y a conectarnos de esta manera, pero va, va envejeciendo nuestras células, entonces dijimos, vamos a hacer una ampolla, fíjate, que va al final de todo, quiere decir, va en el último paso, ¿de acuerdo? Luego os daré truquitos, donde tenemos, nos hidrata con el proteón, fijaros, una buena hidratación, otro componente, tiene componentes, es mares, aging, que llamamos nosotros, que es envejecer inteligentemente, y, lógicamente, esta protección solar, ¿veis? Donde pone lo del wifi, todas las radiaciones, y esta la aplicaríamos al final de nuestro tratamiento, o sea, después, en el último paso. O sea, podría ser un filtro, realmente, un filtro solar muy reforzado, porque protegéis también, frente a luz azul, que también nos preguntan mucho sobre esto, frente al infrarrojo, y frente a otro tipo de radiaciones que ya se ha demostrado que pueden afectar a la piel, o sea, sería un protector solar urbano, o incluso, el protector solar típico del, yo no me da la luz por ninguna parte, estoy todo el día delante del ordenador, vale, perfecto, pues esto también te puede hacer daño a la piel, utiliza este tipo de formato que te puede dar respuesta a esta necesidad. Exactamente, entonces, claro, pensar que, muchas veces, claro, ahora trabajamos mucho en casa o en el despacho, nosotros aquí en Central también venimos, pero luego hay gente que está afuera, pues hay quien utilizará el solar, pero pensar las señoras que están en casa y que no trabajan, también tenemos todas estas ondas como son los televisores, pero bueno, los teléfonos, todo el mundo lo tiene, y también nos están protegiendo, por eso, lo que tú dices de Urbano es total, es decir, tenemos un 50+, esto es muy bueno decirlo, porque a veces ponen 50, pero esto es un 50+, o sea, es el máximo de protección solar y luego todas estas radiaciones a nivel interno, por eso decimos que es una protección indoor y outdoor, que protege tanto fuera como dentro. O sea, porque yo personalmente que estoy tan insistente con la cantidad de protección solar que hay que aplicar, si utilizamos una ampolla, el formato ampolla moda protección solar, ¿qué cantidad tendríamos que aplicar de la ampolla para estar bien protegidos? Esto, la media normalmente es un mililitro o un mililitro y algo, con lo cual con media ampolla, cada ampolla tiene dos mililitros, con media ampolla haces la protección solar de dos horas, de la otra está entre seis y ocho horas, ¿eh? De las otras radiaciones. La ultravioleta protegería unas dos horas, estupendo. Claro, todo lo que son ultravioletas serían dos horas. El pantalón sería combinado. Perdón, dime, no, perdón. De los UVA, ¿vale? Sobre todo de la radiación UVA es de la que protege, que hay que proteger más porque es la que penetra en capas más profundas y protege unas dos horas. Pero de todas las, otro tipo de radiaciones están en unas seis, ocho horas, ¿eh? que eso está... Como proteger solar urbano fenomenal. Sí. Vale, entonces, esta ampolla sería un complemento a las otras, o sea, no sería utilizar esta y dejar las otras, sería complementar las otras con esta, ¿verdad? Sí, exactamente, puedes complementarla. A ver, esta ampolla hay clientas que por su tipo de piel la quieren utilizar sola, sin problema, la podrían utilizar. Tendría también su dosis de antioxidante y tendría todo lo que necesita. Claro, pero ahora imaginemos que claro, dependiendo de la necesidad, porque ya sabemos que la necesidad ya no solamente es la edad, es la edad y otra serie de problemas o de genética que pueda tener cada uno. Pues yo podría aplicar cualquiera de las ampollas fijaros, en este orden. Ahora voy retrocediendo, ¿vale? Pero ahora imaginemos, porque luego me lo preguntarás, yo ahora quiero hacer un tratamiento de manchas. Esas ampollas las tenemos ahora que profundizar en ellas. Imaginamos, hago media ampolla, media ampolla y media ampolla. Y resulta que con tres medias ampollas el tratamiento Smartaging que estamos haciendo es de los más, más completos del mercado, ¿eh? Tres medias ampollas. Es un tratamiento muy cómodo al final, porque la verdad es que una vez que te apañas y con el Easy Open que habéis desarrollado, es muy fácil de abrirlas, o sea que al final muy fácil de llevarlas, de transportarlas y de conservarlas, que es lo más importante al final, que la estabilidad del producto se mantenga. Exactamente. Perfecto, pues entonces ya tenemos como las más conocidas, ¿no? Como las, bueno, hay otra súper conocida vuestra que no la hemos mencionado que es la Flash. La Flash. La Flash, esto es un best-seller. Para todas, esto hay tanto chicas jóvenes como señoras vivanores que me han dicho ¿la puedo utilizar todos los días? Digo, todos los días, si quieres, no hay ningún problema. Pero es el serum, ¿no? Claro, es que aquí hemos sacado, fíjate, en ampolla y en serum, ya para la que lo quiera utilizar tranquilamente. Esto también lo hacemos, hacemos combinaciones y hay productos que ya veréis que también están en serum. Claro, pero fijaros, aquí ya tenemos ácido hialurónico y lógicamente proteínas tensoras para relajar y descansar esta piel. Es, iba a decir una palabra, pero es que realmente es así, es brutalmente agradable. Entonces, te deja la piel como descansada, ¿sabes? Como, vamos, como si hubieras dormido y salimos del trabajo que nos la vamos a poner ahora directamente, ¿de acuerdo? Y ya te queda la piel como relajada, descensada, entonces ya te puedes poner tu maquillaje para irte de fiesta y no dar la sensación de cansada. Pero, incluso en pieles muy sensibles, ojo con esto, pieles muy sensibles incluso que no toleran la vitamina C, claro, es que lleva ácido hialurónico y estamos en un porcentaje de un 5% de ácido hialurónico, ¿vale? y entonces automáticamente lo que estás es proporcionándole hidratación y con este efecto tensor. Para mí, genial. Sí, la verdad es que las ampollas flash son muy agradecidas porque al final cuando quieres preparar la piel para un evento importante o bueno, no tiene por qué ser un evento importante pero un día cualquiera te dan eso, lo que dice, ese aspecto de frescor inmediato de pieles cansadas están... Yo soy muy fan de las ampollas flash, la verdad. Sí, y hay otra parte que se llevan silicio que es el gran antirreafirmante, o sea, es el gran reafirmante por excelencia, ya sabéis que todo en el sur ya sabéis que tenéis aquellas bebidas con silicio para ayudar a reafirmar pues ácido hialurónico, silicio y proteínas censoras. Y las partículas soft focus también para ya ahí este pecho. Para unificar bien los tonos. Genial, pues ya que tenemos un poco las que yo creo más conocidas supervistas, vamos a... ¿Qué nos quedan? Hemos hecho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hemos hecho, nos quedan dos. Nos quedan dos. Exacto. Las Night Renew, cuéntanos, estas son completamente diferentes, estas no tienen nada que ver con las anteriores. Sí, claro, nosotros al hacer la línea dentro de las ampollas, Martíder, claro, somos muy líderes en ampollas, fijaros que no necesariamente todas las ampollas necesitan vitamina C, pero es nuestra insignia. En este caso aquí quisimos hacer las Night Renew, esto es un soft feeling que se llama, aquí hablamos de alfa hidroxiácidos con colágeno marino y ácido hialurónico. Volvemos otra vez, fijaros, a hacer un feeling. Para mí estos son los otros grandes antiágenes, donde realmente cuando queremos disminuir profundidad de arrugas, retirar excesos de melanina, reafirmar porque estimula las fibras de colágeno y elastina o si hay imperfecciones. Y esta la tenemos. Otra cosa, a mí me encantan también los alfa hidroxiácidos para aportar mucha luminosidad. Tenemos las pieles cuando estamos, atravesamos etapas de estrés, de cansancio, bueno, el pan nuestro de cada día, básicamente, que la piel un poco, obviamente, se ve resentida, al final, los alfa hidroxiácidos dan ese plus de luminosidad espectacular, que si encima lo combinas con una ampolla con antioxidante o con un proteoblicano por la mañana, ya tienes como el combo perfecto, tu vitamina C proteoblicano por la mañana combinada con un alfa hidroxiáceo por la noche, rutina luz, total. Claro, yo una de las cosas que muchas veces me preguntan, pero bueno, yo tengo 30 años realmente, me hace falta, sí, a ver, pensar que nosotros dejamos de fabricar el colágeno a los 25 años. Entonces, a partir de ahí, tenemos, lógicamente, las de 60, tenemos que ayudarnos en más cosas, pero es cierto que hay que ir haciéndose progresivamente estos tratamientos porque ayudar a esta renovación celular significa una piel más fina y más tersa porque están ayudando precisamente a esta estimulación de las fibras de colágeno en la espina y además la piel va a verse muy fina. Pero fijaros, otra cosa que pensó Martíder para ayudar a nuestras clientas, fijaros, y nos hicimos. Ya nos complicamos. No, esto es lo mismo que os he explicado pero el tratamiento ya combinado y de noche, tratamiento para un mes y aquí lo tenías completo. Entonces tú sabías que tenías la verde para el día o la night reunion por la noche. Luego teníamos otra, fijaros, la plateada, la photoage con el tratamiento de noche. Siempre buscamos cosas para que la clienta diga, ah, pues mira, esto me va bien porque tengo los tratamientos de día y de noche combinados y otras no, me llevo la caja para... Aparte, ¿sabes a bien para qué es muy interesante esto? Al tener los tratamientos combinados no vienen tanta cantidad de ampolla de cada una de ellas, entonces, como ya has explicado y como ya sabemos, la piel va cambiando en necesidades también a lo largo del año. No es lo mismo como se comporta la piel en pleno invierno como se comporta en verano, entonces tener estos mini, bueno, mini packs, que realmente no son mini packs, pero tener estos protocolos ya creados puede hacer que le demos a la piel lo que necesita en cada momento determinado. Eso, que yo creo que es la forma en la que todos tenemos que actuar. Exactamente, lo que hemos ido combinando, las ampollas tenemos la ventaja de que las podemos utilizar y no se estropean por este envase, pero además ahora dices, bueno, pues tengo el tratamiento de noche y sé lo que me tengo que poner en la misma caja. Las que ya están muy acostumbradas lógicamente dicen, no, no, yo me llevo mi caja que me dura dos meses y yo ya sé exactamente y tengo mis cajas específicas y ya las voy utilizando tranquilamente. Con esto, hemos dicho de que dura dos meses porque como nos has dicho al inicio del directo, una vez que se abre la ampolla, sobre todo, hablamos aquí un poco de la vitamina C pura que es un poco la más inestable, ¿durante cuánto tiempo aseguráis la estabilidad del producto una vez abierta? A ver, normalmente nosotros decimos 48 horas, es decir, si te pones un día por la mañana una, al día siguiente la otra. Yo más de tres días es que va perdiendo su... O sea, lo ideal son 48 horas. Lo ideal son 48 horas y media ampolla. es que a veces pensamos, bueno, me pongo menos porque así me va a durar un poco más. No solamente perdemos la estabilidad de esa vitamina C, sino que no nos ponemos las vitaminas necesarias que necesita nuestra piel, que es decir, está pensado en dos mililitros para que realmente nos pongamos un mililitro en cada momento. Y lo ideal, fijaros, sería ya no 48, sino 24 horas. Entera. Cara, cuello, escote y manitas. Sí. Entonces, las apoyas, por favor, quiere decir, si yo me la aplico por la mañana, a las siete de la mañana, pues al día siguiente, a las siete de la mañana ya en 24 horas ya la hemos hecho. 48 horas ya sería apretar mucho, ¿eh? Pero a veces decimos, venga, pero a veces la clienta quiere aprovechar y dice, bueno, hay que una largo, pero a veces el no ponerse menos, esto tiene que ver igual con los factores de protección solar. Vos de las farmacéuticas lo sabéis, muchas marcas os dicen, hay una cantidad mínima para aplicar un solar. Lo mismo que... Está la lucha, la lucha diaria, la lucha diaria. Claro, no es me pongo menos, ¿no? Es que entonces el menos, aunque te ponga un 50, no te está protegiendo el mismo tiempo. Pues quiero que entienda cuando decimos media ampolla, cara, cuello, escote, es para que reciban las vitaminas que necesitan exactamente nuestra piel. Y para terminar un poco con las ampollas renovadoras, las ampollas de alfidroxia, los que tenéis por la noche, ¿qué porcentaje alfidroxia se os lleva? Un 10. Perfecto, porque también esto es súper intensivo. Al final, es una concentración muy ya a considerar, que no es algo de iniciación ni mucho menos. No, no, es 10, pero esta combinación, volvemos a la fórmula, esta fórmula, los que no la han probado me encantaría que la probaran, porque verían cómo sería levantarse por la mañana con la piel fina, suave, hidratada. Y otra gran ventaja es un oil free. Con lo cual, incluso, con pieles con acné, pueden utilizarlo, o sea, fijaros, una ampolla que nos va a hacer un soft peeling, que la pueden utilizar las de piel grasa o incluso con acné, pero la pueden utilizar las de piel seca. Y todo el mundo enamorado, yo las que no la han probado, no la han probado, estoy, las invito a que la prueben y vean el resultado que tienen. Estamos hablando ahora mismo de las Night Renew, que serían un poco las transformadoras, exacto, que utilizamos en uso nocturno. Sí, son para mí de las grandes anti-agen. Esto la tenemos en ampolla y la tenemos... De tu preferida, ¿no? Está en tu top tres. Bueno, yo realmente soy una enamorada de las ampollas. pensar que... Voy a hacer un pequeño... Yo me presentaron hace muchos años las ampollas, esto lo saben mis jefes. Y tanto hablar, cuando me la dieron a testear, dije, pensar que yo estoy muy acostumbrada a muchos productos y muchas marcas y tal, y cuando dije, uy, ¿esto qué es? Dije, y cuando continué probando, dije, voy a entrar en martillero a trabajar. Y ya llevo 12 años y soy una enamorada. Yo no me quito lo que son las ampollas de día, sean unas otras porque me las voy combinando, perdón, yo no prescindo de ellas. Y mira que sois muy selectiva, ¿eh? ¿Cuál es tu preferida? A ver, yo soy una piel muy seca, soy una piel madura y entonces siempre estoy jugando con estas dos. Claro, ¿qué pasa? Cuando llega el verano, nosotros estamos en zona húmeda, pasa como en Málaga, en las zonas más costeras, y entonces automáticamente me paso esto. ¿Es un poquito más ligerita? Un poquito más ligerita. Para mí lo es, pero claro, me aporta toda la reparación que me da el daño solar porque lógicamente cuando hace más calor y la textura también me es mucho más agradable, ¿ves? Y combino verano e invierno y voy salteando. Normalmente utilizo las verdes y podéis ir jugando tranquilamente. En función de la necesidad o del estado de la piel en cada momento pues se va ajustando la rutina, eligiendo un producto o el otro. Y además es bueno que vayan intercalando porque entonces la piel va recibiendo diferentes nutrientes y ella es como que lo agradece más la piel. Bueno, vamos a pasar entonces a una de mis... Yo lo confieso es de mis preferidas la ampolla despigmentante. Cuéntanos por qué es tan interesante esta ampolla. Bueno, esta ampolla yo creo que le hicimos algo acordaros de que nosotros trabajamos con dermatólogos y claro tenemos tratamiento despigmentante y aquí lo que realmente no lo pone en la caja pero estamos en un 3% de se me ha ido la... De tranexámico. De ácido tranexámico. A ver, contar una cosa el ácido tranexámico es muy potente a nivel de manchas porque trabaja la mancha melánica y la vascular. Se están utilizando tanto lo tenemos en tratamientos para ojos como para tratamientos despimentantes. Entonces... Vosotros vamos, yo no lo sé pero vosotros fuisteis creo que el primero en lanzar el contorno con tranexámico. Exactamente. Quiero decir, somos los primeros sobre todo para las bolsas y ojeras pero a nivel de manchas ya lo que hicimos fue algo que también nos pedía mucho el dermatólogo una ampolla con tranexámico y vitamina C pura. ¿Veis? Aquí realmente ya hacíamos una conjunción del tipo de vitamina C con el ácido tranexámico. ¿Veis? Ideal para todas las pieles. Es interesante a lo mejor para quien no tenga el punto del porcentaje tranexámico un 3% es bastante. O sea, porque estamos hablando de que productos líderes que se posicionan con tranexámico que están reivindicando mucho esto tienen concentraciones más bajas de un 3%. O sea, que... Por eso a nivel dermatológico a nuestras descimentantes es algo que a nuestros dermatólogos nos gusta mucho porque están viendo unos resultados como muy muy buenos a nivel de manchas. Ya sabéis que las manchas son un tratamiento como más más lento ¿vale? Porque cuesta más sacarlas pero están viendo estos resultados que realmente solicita la clienta. Perfecto, pues yo creo que hemos hecho un poco un repaso por todas las ampollas y ahora lo que creo que puede ser muy interesante y creo que puede ayudar muchísimo es si hacemos a lo mejor algún caso práctico de cómo se combinaría cuál elegiríamos por la mañana y cuál elegiríamos por la noche porque esto también puede que sea aunque haya 200.000 posibles combinaciones porque sabemos que las hay pero un poco como las más específicas por ejemplo vamos al grano una piel con manchas ¿qué ampollas tendría que utilizar por la mañana y qué ampollas tendría que utilizar por la noche? Claro, una piel con manchas sin mirar el tipo de piel sería la de CP Bright con la Night Renew por la mañana se pondría la de pigmentante y por la noche se pondría la de alfa hidroxiácidos cuidado que esta puede aplicarse o debería aplicarse para las manchas mañana y noche y ahí es donde vendría el modo de aplicación o cuándo hay que aplicarla esta la aplicaríamos antes de nuestra crema o sea la primera nos aplicaríamos esta pero en cambio por la noche sería en segunda posición primero el alfa hidroxiácidos y luego la ampolla de CP Bright porque esto nos abre abre nuestras células nos abre las puertas para que el resto de productos nos pueda trabajar mejor una exfoliación previa esto también lo hemos hablado un montón de veces una exfoliación previa te permita la mayor penetración del producto que pongas a continuación exactamente perfecto en farmacias recordar que echar como tú dices hay muchos casos que ahora hablaremos pero Martínez tiene un equipo de formadoras súper buenísimo y de comerciales que realmente conocen y os pueden ayudar mucho a cómo poder hacer todas estas posibles combinaciones que conmigo pueden hacer multitud venga otra venga otro caso súper típico ahora yo me voy a poner en la posición de Marbella ¿vale? que es donde estoy yo un sitio con mucho sol o bueno esto le vale a todo el mundo porque si todo va bien y podemos hacer algo de vacaciones a ver si podemos entonces mucha exposición solar quiero prevenir el daño provocado por esa exposición solar y tengo la piel un poco deshidratada ¿qué hacemos aquí? a ver normalmente en estas zonas yo me iría a la foto a esta si esto en mi día a día normal ¿de acuerdo? entonces tanto podría hacer esta y por la noche la en Renew ¿de acuerdo? pero cuando ya sea estoy de vacaciones esta la dejaría aparte ¿eh? y normalmente me pondría fijaros esta por la mañana y esta por la noche para reparar ¿ves? ahora empiezo a variarlo podéis hacer sí pero bueno esta por la mañana si no se van a ir a la playa o a la piscina claro por eso digo si estáis de vacaciones y me voy a la playa o a la piscina y tal me pondré esta y esta me la pondré por la noche para reparar todo el daño ultravioleta ¿veis? puedo hacer estas combinaciones estoy trabajando en mi día a día normal no estoy en la playa tomando el sol ¿vale? por la mañana por la noche la foto ice por la mañana la night renew por la noche ¿y si quieres hacer el tratamiento anti-edad más potente que puedo hacer? mira tengo que hacer media ampolla por la mañana de la DSP Black voy a contar como yo que ya es una madurita que tenga de todo luego me aplicaría la O de foto lo vamos a combinar según el tipo de piel o fijaros y luego ya me aplicaría la crema esto sería durante el día por la noche haríamos la night renew bueno aquí también podríamos hacer la flash y luego por ejemplo para las pieles grasas que sí que es cierto que hay veces que nos dicen pues que los proteolicanos les resultan muy pesados ¿qué podríamos qué solución le podemos ofrecer a este tipo de pieles? a ver mira a mí me gusta mucho que me hagas la pregunta porque hay mucha pregunta para el tema de pieles grasas cuando hay un exceso de grasa otra cosa sería el acné cuando hay un exceso de grasa lo que hay que descender es la grasa ¿de acuerdo? hay que bajarla porque es lo que les molesta aquí tenemos la línea Agniover ¿de acuerdo? entonces si tú le pones una ampolla que sería esta pero tiene mucha grasa no nota la necesidad de aporte de hidratación sino lo que tiene es esta sensación que van todo el día con el pañuelo porque les molesta la grasa hay que descenderlo con otra de las líneas que tenemos que es Agniover una vez ya la descendamos ya empezamos esa sería la más adecuada para una piel un poco más grasa que quiera una textura más ligera y la renovadora de por la noche y si quiere algo un poco más potente en este caso sería lo más interesante sería la Photo Age sí pero hay que descenderle un poco la grasa si es una piel muy grasa primero hay que descenderla que no corran los tratamientos tienen que ser poco a poco si yo quiero ponerme una ampolla pero tengo una piel muy grasa pero luego es que me resulta untuosa no vamos a bajar la grasa y luego te daré la ampolla no te preocupes ya llegaré al punto pero yo ya te habré equilibrado la piel y darte o sea colocártela en el punto justo donde tiene que estar perfecto y luego dinos una cosa o sea bueno como combinaciones hay millones yo creo que aquí lo más interesante es que cada persona pues le pregunte a su persona de referencia sobre la combinación concreta que necesita pero ahora que nos encontramos con nuevas ampollas hay gente que se puede un poco confundir o puede decir por donde empiezo tanta información según tú dinos por donde habría que empezar y que es lo que tendríamos que priorizar si tuviéramos que elegir una ampolla solo quiero utilizar una cual es la que tengo que escoger ay ahora me pones en un compromiso porque claro a mi me gustan todas es difícil es una pregunta complicada si es la pregunta complicada una sola ampolla también dependerá del tipo de piel que tenga la clienta acordaros de una piel grasa no le puedo dar una muy untuosa no le podía dar la de la caja verde porque me diría que no le funciona y tal siempre iríamos buscando la textura que necesita si es más seca nos iríamos lógicamente a mi me gusta cuando no han probado nunca empiecen por las originales las que son las originales y una vez ya se han enamorado porque se enamorarán seguro ya automáticamente empieza a subirles la concentración esto es un aporte que la piel lo agradece muchísimo no es que nos quiera dar una fijaros que yo soy de la casa y las voy alternando ¿por qué? porque yo suelo utilizar siempre esta soy una mujer madura no pasa nada y como a veces digo me sabe mal y espero que no lo vea mi hija a veces utiliza esta no pasa nada ¿lo veis? quiero decir pero yo las voy alternando diferente porque es la necesidad yo soy una enamorada de las ampollas como te he dicho pero hay que ir ordenándola en la zona de Marbella en la zona de Sur que hace mucho más calor porque son muy espectaculares también además no darte una respuesta porque para mí es va según no en realidad si me la has dado o sea un poco al final creo que es súper importante que se tenga en cuenta textura que se tenga claro que ampollas pueden ir bien y que pueden gustar porque al final yo creo que la clave de cualquier cosmético es que te guste porque por muy bueno que sea si no te gusta no lo vas a utilizar por lo tanto no te va a servir para absolutamente nada así que un poco empezar punto de partida la textura y a partir de ahí en función de la necesidad elegir una o elegir otra exacto otra cosita te voy a comentar que nos comentan sobre la flash que si es puntual o se puede utilizar antes del evento pues una semana antes pues se puede utilizar tranquilamente hay quien dices hoy no me he acordado me la voy a poner justo antes del evento y otra me hago una preparación una semana antes del evento faltaría más es que les variará la tonalidad de la piel todo la textura una barbaridad que jueguen tranquilamente que cuando tenemos un evento una boda antes del evento también y antes del evento la night renew un intensivo de night renew y que hagan esta y verán enseguida que llegarán al día perfectas bueno yo creo que ahora lo que sería ideal es a ver si tienen preguntas o cosas para aclarar a ver me han hecho muchísimas me han hecho muchas y yo he ido contestando sobre sobre la marcha que veía una cosa y una estetición me dijo que llevara cuidado con los ácidos hialurónicos porque engrasaban las pieles grasa eso es cierto si claro es lo que hablábamos si es de alto peso molecular pues claro se quedan en superficie entonces una piel grasa a lo mejor no es lo ideal aplicar un ácido hialurónico sería más para una piel mixta o para una piel normal o seca una piel grasa que hemos dicho primero hay que descenderle la grasa y luego ya empezaremos a aplicarle otras particularidades que le irán súper bien pero en su caso si llevara un ácido hialurónico tendría que ser de bajo peso molecular o sea no no haría falta esta sensación untuosa he hecho una pregunta muy interesante a ver si te sacamos algo aquí dicen que va a haber unas ampollas nuevas de martider pues no me vais a sacar nada estoy en la tumba ni un poquito ni un poquito pero hay sorpresas hay sorpresas bueno pues no te voy no te voy a poner incómoda solo os voy a decir que siempre digo no voy a decir nada no voy a decir nada os va a encantarnos os va a molar pero cantidad cantidad ¿sí? ¡buah! bueno 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 todos los que me conocen me van preguntando ¿qué marca? ¿qué? sí sí cuentan pero sí tope ¿cuándo tendremos más información? ¿cuándo las tendremos disponibles? ¿eso no lo puedes decir o tampoco? esta yo creo que al final de mes ya sabremos algo vale 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 bueno mira esta pregunta me parece interesante porque sí que hay muchas dudas y muchos mitos sobre si se puede utilizar ciertos ingredientes o no durante el embarazo en el caso de las ampollas de martillero ¿hay algunas que estén contraindicadas o podríamos recomendarlas todas? sí a ver las embarazadas deben utilizar las originals o sea la verde la naranja o la roja esa sería su línea ¿no? a elección acordaros de que las embarazadas no es que no puedan estos son productos tópicos no es que no puedan utilizar pero como no se hace ningún testeo ya lo sabéis en embarazadas pero estas sabemos seguro que no que las otras tengan ningún problema pero vamos a decir que no como quedan más en superficie no tienen ningún problema en utilizarlas genial y luego nos preguntan también si las ampollas para las manchas las despigmentantes se pueden utilizar durante todo el año todo el año todo el año es lo ideal sin problema la gente que tiene muchas manchas debemos no solamente manchas sino el eretrolexámico también lo que hace es un refuerzo de esos vasos sanguíneos es decir cuando tenemos puperosis o hay un debilitamiento por la rosácea resulta que nos va a ayudar porque eso puede generar genera una inflamación y puede generar manchas y puede generar manchas pues también lo que hablábamos ya no solamente esas melánicas que algunas están incluso en la dermis sino vasculares con lo cual que se la pueden poner todo el año tranquilamente y cuando tengáis pieles con más sensibilidad o rojeces también porque mejorará muchísimo incluso por la edad sabes que se van afinando diferentes zonas y se van viendo como más transparente las pieles más maduras y se van viendo los capilares como más transparentes entonces se van quedando como más más como enrojecidos también hay que ponérsela para reforzar esos capilares otra alternativa que te voy dando genial bueno también nos preguntan por aquí que a partir de qué edad se pueden utilizar las ampollas bueno esto yo creo que se ha contestado dependerá un poco pues de la necesidad pero vamos las ampollas se pueden utilizar desde edades tempranas a ver fijaros lo que vemos que a veces una chica hay algunas chicas de 20 años que ya empiezan a ponerse productos pero a veces una cremita y tal lo que es seguro es que a partir de los 25 ya pensar que todos estos tratamientos cuando incluso las que seáis mamás cuanto antes empiecen será la clave del éxito para llegar en edades maduras con una piel estupenda a mí me encanta decir eso porque al final si somos los reyes en algo con la cosmética es en la prevención entonces al final tenemos que aprovecharnos de esto y aunque las rutinas de prevención no sean tan vistosas como una rutina pues despigmentante o de otro tipo al final son las más importantes porque de lo que envejezcamos obviamente pero de la mejor manera posible mira voy a deciros algo que espero que no esté escuchando nosotros tenemos un gran jefe que es extranjero es francés y dice aquí que pasa estas de Marcider no envejecéis nunca o como va este tema bueno pues eso es bueno porque imagínate que fuera al contrario no venderíais ni una ampolla exactamente esto para que veas pero esto como va y hay muchas zonas tanto en Sevilla en Málaga que me conocen y me dicen que marca tú que te conserva en el frigorífico como va este tema nos hace mucha gracia cuando nos dicen cosas así porque nos halaga mucho y una pregunta también que se puede tener como hemos dicho antes está la ampolla flash en formato ampolla y en formato serum entonces hay personas que tienen un poco de duda y también en ciertos rituales sobre la diferencia entre una ampolla y un serum porque hay diferencias reales es el mismo producto en envase diferente cuando es en ampolla y serum es lo mismo la diferencia no está es que la ampolla y el serum puede variar algunas pero unas son más acuosas las ampollas y otras el serum es una textura un poco más bueno un poco más serum un poco más intuosa más luchosa quizás sí exacto esa es la palabra un poco más viscosa pero por ejemplo en el caso de la flash es lo mismo en el caso de la Night Renew es lo mismo pero que sepáis que cuando yo digo una ampolla o un serum si no es que el serum tiene otra particularidad que yo quiero que haga mi piel varía un poco la textura ya te digo una es como un poco más acuosa y otra es un poco más viscosa pero es parecido son productos que la concentración de activos es más potente que las cremas tanto en unos como en otros hay una pregunta yo sé que esta la suelen hacer y que hay como un falso mito el tema de la vitamina C por la mañana o por la noche sí es importante o en la playa o no en la playa vamos a ver la vitamina C no es a ver lo que le pasa a la vitamina C es que con el oxígeno se oxida pero no es no es sensible al sol quiere decir no va a generar manchas es un antioxidante todo lo contrario todo lo contrario como antioxidantes se tiene que utilizar por la mañana tranquilamente es más nosotros hemos encontrado en Palma de Mallorca en algunas farmacias que lo daban para ir a la playa es decir ¿por qué? porque era uno de los grandes antioxidantes ¿de acuerdo? o sea que la vitamina C se puede poner tranquilamente por la mañana no va a manchar para nada o sea que no va a generar manchas en nuestra piel lo único que le pasa es que se oxida ella en sí misma no tiene ninguna otra particularidad siempre ya sabéis que tanto si vamos a la playa como si vamos a trabajar como si nos hemos maquillado nos tenemos que limpiar bien la piel esta es la gran diferencia con el tema de de lo que sería la vitamina C para para entender la vitamina C sí que es cierto que está este falso mito de que puede manchar y como tú lo has explicado perfectamente que se puede oxidar si se diera ese caso o para estar seguros pues podemos hacer exfoliaciones semanales y de esta manera nos aseguramos de que si se genera alguna mancha no es una mancha se oxidara el producto pues al final con esta exfoliación lo que hacemos es acelerar esta renovación cutánea y sin problema ninguno y perfecto pero fijaros que yo cuando os he dicho yo por ejemplo cuando llega el verano porque ya tengo un foto envejecimiento lo que hago es decir yo tomo horas del sol las teorías o las del mundo lo que hago es repararme y fíjate cojo esta que es la más fuerte a nivel de reparar el foto envejecimiento y me la aplico por la noche sobre todo en verano ¿por qué? porque lo que voy es a mejorar mi hidratación ir a la playa o la piscina el sol de muchas horas de sol y lo que hago es reparar este daño que me ha hecho el ultravioleta y llegó en septiembre con unas pieles perfectas se puede utilizar tanto por la mañana como por la noche normalmente se recomienda más por la mañana porque tiene un poder antioxidante muy interesante y cuando lo utilizamos por la noche pues no nos estamos beneficiando tanto de esta función pero la vitamina C sabemos que tiene otras funciones como por ejemplo aparte de regenerar o de neutralizar este daño que ya se ha producido también estimula la síntesis de colágeno es uno de los grandes anti-edad por lo tanto se puede utilizar mañana y noche o por la mañana y por la o solamente por la mañana o solamente por la noche o en ambos momentos depende un poco de Exactamente pensar que en el inicio nosotros poníamos media ampolla por la mañana y media ampolla por la noche Eso era el protocolo inicial Entonces claro era como el tratamiento ideal a veces me preguntaba ¿pero se puede poner? digo sí claro depende de lo que quieras trabajar si en este caso quieres trabajar la acción de hidratación o acción antioxidante la puedes poner media por la mañana Ahora como tenemos todas las combinaciones que queramos pues trabajamos dependiendo de la necesidad Pero sí, sí sin problema Claro también que es muy importante que las pieles con manchas porque claro como está este mito todavía que hay gente que todavía lo tiene muy presente las pieles con manchas no solo no les va a acentuar las manchas que puede que te engañar sino que va a prevenir la aparición de manchas nuevas por lo tanto es un producto a considerar totalmente en la rutina Yo aparte de la edad por lo que veis voy a hacer porque yo siempre me expongo yo soy muy imprevisible pero voy a hacer algo a ver yo ya soy madura pero queréis explicarme yo me pongo siempre en las manos no significa que no tenga manchas pero veis lo que pasa y ya pongo mi mano ¿de acuerdo? con una edad madura y no significa que no tengas pero claro yo soy consciente de qué me tengo que proteger y de qué tratamientos me tengo que hacer y cómo tengo que cuidar envejeceré seré una abuela muy resultona pero con la piel bien cuidada será una smart envejecida exactamente qué es lo que como dices envejecer en smart aging qué es lo que corresponde totalmente no es me encanta también este concepto me encanta que ya no hablemos bueno hemos dicho varias veces pero bueno es un poco un defecto pero que ya no solo nos obsesionamos con el anti aging sino que envejecer está bien es bueno significa que estamos vivos pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible cuidándonos exacto es envejecer dignamente de la mejor manera es inteligentemente o sea estar intentar estar siempre guapas bien cuidadas con la piel jugosa bien hidratada yo creo que esto para nosotros es fundamental nos encanta además que nos digan que todas las amigas o los maridos de las amigas que me dicen pero qué haces qué bien estás esa es la bueno pues no sé si hay alguna pregunta más yo creo que hemos hecho un buen repaso no sé si hay algo más que quieras añadir exacto y espero que os hayamos ayudado y que no si tenéis más dudas ahora es vuestro momento y si no yo creo que lo importante es que os dirijáis a vuestra farmacia de referencia que ellos seguro os ayudan y si no voy a hacer otra referencia también tenemos la atención al cliente de Martider tanto para farmacias como para cliente para todas las dudas que necesitéis o tratamientos o como lo podáis hacer o las combinaciones necesarias no me podrás negar que nada mejor que visitar a tu farmacéutico no no es lo ideal o sea yo recomiendo sobre todo que vaya no falla porque es lo ideal es el contacto humano es explicar poder explicar no es lo mismo que una persona necesidad que tiene esa piel exacto no es lo mismo para mí siempre es el contacto con el farmacéutico es básico totalmente bueno pues nada para mí ha sido un placer me ha encantado este directo creo que ha quedado bastante claro igualmente creo no sé si creo que se va a quedar guardado el directo para quien no haya podido verlo pueda verlo en otro momento espero no equivocarme con lo que me han explicado me matan no no sí espero que sí que te guarda y ya ya os lo pasamos espero que os haya gustado y que cualquier duda la hayamos podido resolver seguro que sí seguro que sí si no ya sabéis dónde podéis encontrar la respuesta pues nada muchísimas gracias por el directo y estamos en contacto muy bien muchas gracias gracias